Pues qué mejor lugar que comer buena comida mexicana que aquí en Los Ángeles y me encuentro en la casita mexicana con el chef Jaime que me va a enseñar a hacer un platillo aquí especial mexicano Sí, es un platillo azteca, qué más mexicano porque tú eras, Rosina en la cocina le está haciendo una promoción divina desde la casita mexicana ¡Qué rico! Así que esto es un platillo azteca, ¿no? Claro que sí, que tiene cuatro tipos de quesos mexicanos, hongos, hierbas de paz, que son muy importantes en la cocina, y los nopalitos y vegetariano, que eso es lo que me gusta mucho Bien saludable Bueno, chef, aprovecho que usted haga esto y le voy a contar a todo el mundo de las audiciones de Sábado Gigante que se llevarán a cabo este fin de semana en Huntington Park, en Curaçao 5980 Pacific Boulevard Huntington Park Si eres gordito o gordita y le gusta bailar y quiere bajar de peso, venga para Ritmo Dieta y si eres una chica guapa y sexy, cantas y bailas, venga para Viva la Diga A ese le gustó a usted, ¿eh? ¡Ah, me encantó! Vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde el sábado y el domingo en Huntington Park Así que los esperamos ahí, y aquí me quedo en la casita mexicana con el chef Jaime comiendo tanta rica comida mexicana ¡Ay! Riquísima Vamos, les vemos No lo vamos a envolver, no lo vamos a vivir, nos ponemos aquí esto Súper sencillo, en 5 minutos estoy haciendo los mejores platillos en la cocina mexicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!